Milagro, aparece una virgen en Guadalupe, Nuevo León, en México. La alcaldesa de Guadalupe afirmó que se llevaron una sorpresa al ver la aparición de la imagen que fue pintada hace 13 años. En el estacionamiento de la alcaldía de esta población metropolitana apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ha causado revuelo entre el municipio de Guadalupe. La imagen en el piso apareció después de que regaran el terreno con agua, la silueta fue acordonada e incluso se le dejaron flores y una veladora. Hoy nos llevamos una gran sorpresa al ver en el estacionamiento de la presidencia municipal una imagen de la Virgen de Guadalupe, que se pintó hace 13 años en el festival Bella Vía, informó la alcaldesa Cristina Díaz Salazar, quien observó junto con personal municipal y ciudadanos en el lugar. La imagen apareció en la mañana del jueves en un cajón del estacionamiento de la presidencia en Morenos Prieto y Barbadillo y sorprendió a los trabajadores. Se recordó que hace 13 años en la zona hubo una muestra artística de pintura donde se pintaron varias imágenes en el piso y hoy apareció la Virgen de Guadalupe, otro la llaman que es la Virgen de la Asunción. Un milagro si, dice mucha gente, pues esta imagen estaba ahí deteriorada y desaparecida por 13 años. Lo impresionante es porque ella sola se renovó y qué mensaje le quiere dar al pueblo mexicano. Las fotografías se difundieron a través de las redes sociales y claramente se pueden ver los detalles de la imagen. Es un mensaje claro de Nuestra Señora para el pueblo mexicano. No los ha dejado solos y los abraza con el velo santísimo de su paz. Que triunfe su inmaculado corazón. Alabado sea Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!